Este de aquí es un barayoc, y esta es su vara o bastón de mando, que representa su autoridad. En el Perú, los alcaldes distritales y municipales reciben, además de la medalla de alcalde, una vara como símbolo de su cargo. La vara es el símbolo del poder, la condensadora de la luz, la energía y el poder cósmico del dios de la montaña. Este sistema se remonta a la época del Tahuantinsuyo, cuando la comunidad se reunía para elegir a sus autoridades. Tras la caída del Incario, se hizo necesario un nuevo sistema para administrar los Saiyus, y así nacieron los barayoc, que vinieron a reemplazar a los curacas. Normalmente, la población nominaba a los más ancianos y sabios, y los escogidos eran investidos en una ceremonia pública. Durante el Virreinato, el barayoc fungía de intermediario entre el pueblo y el patrón o gamonal. Sus varas se volvieron un símbolo de lealtad hacia el rey, por lo que eran bendecidas por la iglesia católica. Pero con los años recuperaron su sentido tradicional, de dirigir a sus comunidades con dedicación y justicia, con el impulso de artistas como José Sabogal. De él rescatamos su famosa pintura, el barayoc de Chinchero. Hola, soy el barayoc de Chinchero. Soy la representación de la autoridad máxima en varias comunidades quechua-sandinas. Yo me encargo de implantar justicia. Los barayocs del Perú. Cada año, en los primeros días de enero, se realiza el tradicional cambio de mando, con la juramentación de alcaldes y regidores. Pero, al mismo tiempo, juran también los barayocs y las directivas de cada comunidad, al sonido de tambores y pututos. Existen distintos tipos de varas conforme a las costumbres y el folclor de cada región. Los hay con cintas de colores, con bordados o con los colores de la bandera peruana. Están hechos de madera, de plata, de chonta o ramas. Pero la vara original que ahora utiliza el alcalde de Lima es negra, y está adornada por aros, cadenas y puño de plata, para resaltar el poder del cargo. La vara le dota de una luz transparente que le infunde serenidad, poder, autoridad y respeto. Esta vara es pasada de generación en generación, y algunas tienen cientos de años. Una vez recibida, es guardada en casa del barayoc, envuelta en una manta amarilla. Y es considerada un objeto sagrado, por lo que robarla se toma como una afrenta a los dioses. Así lo demuestra este fragmento de todas las sangres. Anacho y Policarpo pecaron contra el común. Se robaron las varas. Eso es delito. Ahora están llorando en la cárcel. Tres comuneros guardan la puerta. Para estar a la altura, el barayoc debe tener una presencia imponente. Otro aspecto que lo caracteriza es su sombrero o montera, además de un traje muy colorido, para distinguirse del resto. Pero no crean que todos los barayoc son hombres. En algunos distritos de Ayacucho, este rol lo asumen las mujeres, ya que los varones tienen fama de ser muy dados a la bebida. Funciones del barayoc. El barayoc participa en todos los eventos importantes de la comunidad, encabezando los entierros, los matrimonios y, sobre todo, las ceremonias agrícolas. Pero, a diferencia de los alcaldes y prefectos, el barayoc ocupa un cargo simbólico. No obstante, la comunidad confía plenamente en él, ya que es un hombre de honor, que asume el cargo por amor a su pueblo, y no recibe sueldo alguno. Y en cuanto a la cosecha, el barayoc trabaja al igual que todos los campesinos. En aquellos pueblos mandan los barayocs. Aquí no hay teniente, no hay gobernador, no hay juez. El barayoc es suficiente como autoridad. Y, curiosamente, en esos pueblos no hay alborotos. Incluso hay ocasiones en las que los barayocs de distintas comunidades se reúnen para tomar una decisión trascendental. Por ejemplo, José María Arguedas relata que los barayocs en consejo decidían realizar las grandes obras del pueblo, como puentes o carreteras, con sus propios recursos, sin ningún apoyo del gobierno. Pero, como saben, con el poder también viene la responsabilidad. Los barayocs son los primeros en ser castigados en caso no cumplan con sus funciones. Por eso, tienen que ser ejemplos de sobriedad y diligencia. En caso contrario, si un barayoc se muestra indigno de su cargo, se le quita la vara y es removido de su puesto. Este tipo de autoridades todavía forma parte del sistema de administración del Perú. En muchos pueblos, los barayocs son reconocidos con el cargo de teniente gobernador. No obstante, sus principales funciones siguen siendo las ceremonias religiosas, festivas y agrícolas, así como guiar y orientar a su comunidad. Por su vigencia y significado, el sistema de autoridades tradicionales, conocido como barayoc, ha sido declarado Patrimonio Cultural de la Nación. Y claro, la pregunta que se cae de madura es, ¿Serán dignos nuestros alcaldes de portar la milenaria vara del barayoc? Déjame tu opinión en los comentarios. Y ahora sí, nos vemos.